Políticos. ¿Se hablan? Sí, muchísimo. Incluso a gritos a veces. Pero, ¿se escucha? Nosotros, en el trabajo, en casa, ¿nos escuchamos? Y cuando no nos escuchamos, no hay comunicación. Y sin comunicación, de hecho, aparecen la mayoría de problemas que tenemos en nuestras vidas. Pensadlo. Pero yo no soy ni sociólogo, ni psicólogo. Ojalá ya me gustaría. Soy un simple biólogo que intenta entender cómo las células de nuestro cuerpo se escuchan entre ellas. Y para eso me monté en una máquina del tiempo y viajé, incluso antes de los dinosaurios, incluso, incluso antes de que Jordi Hurtado naciese. No, en serio. Estamos hablando de cuando los organismos eran una sola célula con un montón de pelillos. Pelillos que servían para escuchar lo que había alrededor. ¿Qué pasa? Que millones de años después, nuestras células también tienen un pelillo. Llamado cilio primario. O como a mí me gusta llamarlo, la antena de la célula. Y este cilio primario lo que hace es, igual, de la misma forma, escucha los mensajes que le llegan de otras células que tenemos en nuestro cuerpo. Y nosotros podemos coger esta célula, mirarla al microscopio y estudiar la forma que tiene este cilio primario. Lo que veis aquí en rojo, de hecho. Y la forma de este cilio primario es importante porque, imaginaros, si las orejas no están bien, las células no pueden escuchar. Y cuando no escuchas, hay caos. Y en el cuerpo humano el caos tiene nombre y apellidos. Y se llama cáncer. Si no, fijaros, la cantidad de artículos que aparecen año tras año, artículos científicos, que relacionan la aparición de cáncer con defectos en este cilio primario. Es decir, que cuando las células no pueden escuchar, probablemente acaba apareciendo cáncer. Por eso en mi doctorado me he empeñado en entender cómo se forma este cilio primario. Y, bueno, en nuestras células tenemos montones de trabajadores, pequeños trabajadores, que hacen distintas funciones en la célula. Trabajadores que se llaman proteínas, no sé si os suena. Y hay más de 30.000 proteínas. Y yo quería entender cuáles de estas 30.000 proteínas se encargan de formar este cilio primario. Y, bueno, después de tres años, pues ni tan mal. Porque hemos conseguido encontrar cinco proteínas que veis aquí en verde, que se encontraban en la base de este cilio primario. Sugeriendo que probablemente, de alguna manera, están relacionadas con la formación de este cilio primario. Pero es que lo curioso de todo es que esta de aquí abajo, que se llama DNGV6, ya se sabía que está relacionada de alguna manera con cáncer. Se sabía que cuando accidentalmente esta proteína se apaga de nuestras células, de alguna manera parece cáncer, pero no se sabía por qué. Qué curioso. Así que decidimos coger en las células que tenemos en nuestro laboratorio, apagarlas artificialmente, y entonces mirar qué pasaba. Y vimos que cuando hacíamos esto, las células que tienen esta proteína apagada, que son estas que están en verde, no podían formar tan fácilmente este cilio primario. Pero no solo eso, sino que el 37% que sí que lo formaban, resulta que tenían un cilio primario más cortito. Sugeriendo que probablemente lo que pasaba es que cuando esta proteína se apagaba accidentalmente en nuestro cuerpo, de alguna manera estas células dejaban de escuchar y así empezaba el cáncer. Así pues, gracias a estos cinco fantásticos, hoy hemos aprendido cómo es importante que las células se escuchen para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Pero no solo eso, sino que a partir de ahora estos cinco fantásticos y todos nosotros habríamos de aprender a escucharnos un poquito más. Gracias.